Sí, qué tal, buen día, buen día para la audiencia de ustedes, para todo Puerto Iguazú. Sí, estamos realizando, acá en este momento estamos trabajando en las 300 viviendas por la caída de un, digamos, de las intensas lluvias, de un paraíso de gran porte y bueno, se está terminando de hacer todo lo que es la extracción del árbol que quedó en el suelo. También tuvimos problemas en el barrio Los Yervales, donde han caído tres árboles sobre una casa que también eso, bueno, pudimos terminar el día sábado debido a que el árbol se encontraba arriba de la casa así que logramos terminar eso. Y bueno, continuamos también con la tarea de limpieza, lo que sea boca de tormenta porque nuevamente nos dimos cuenta de que se llena mucho de agua en muchos sectores debido a que por ahí quedan muchos plásticos, mucha basura tirada en la calle que también le pedimos a la gente que colabore un poquito porque se tapan las bocas de tormenta y provoca inundaciones sobre el asfalto que luego terminan rompiendo el asfalto. Y además, que la gente también tenga la precaución al momento de que haya tormenta, ¿no? Cuidado con los árboles, cuidado cuando circulan por la calle. Exactamente, sí. Hoy por hoy que las tormentas en 10 o 15 minutos pueden llegar a caer y son fuertes y las intensas lluvias, que por lo menos, viste, que no traten de estacionar debajo de los árboles que se ven un poco complicados porque hay muchos árboles que están complicados acá en Iguazú, nosotros sabemos. Y bueno, que tengan un poco de precaución a la hora de las tormentas, ¿no?